Nos estamos encontrando junto con el personal del Hospital Evita Pueblo, personal voluntario de la Universidad Arturo Jauretche, en relación a una actividad aeróbica, kinesiológica, con iniciativa del Servicio de Kinesiología del Hospital Evita Pueblo, articulando con el municipio, en relación a lo que es la prueba aeróbica, especialmente en pacientes post-COVID, pacientes que obviamente han sufrido patologías respiratorias, que han requerido internación a nuestro hospital, por lo tanto en este contexto, luego de un tiempo determinado, se les hacen las pruebas correspondientes kinesiológicas de flexibilidad y pruebas de saturación de oxígeno ante actividad aeróbica para ver la funcionalidad que tienen, así que es una actividad muy fructífera y la verdad que estamos todos muy contentos. Tenemos la necesidad de empezar a evaluar los pacientes que han sufrido COVID, también se acercan personas que no han sufrido ningún tipo de patología cardiológica ni respiratoria, personas que quieren venir a ver cómo es su funcionalidad desde el punto de vista físico-respiratorio, así que son todos bienvenidos. Pero en este contexto, todos los pacientes que han padecido COVID son citados, en este caso los del Hospital Evita Pueblo, con una concurrencia al 100%, por lo tanto vemos la necesidad que la gente quiere saber en qué contexto físico y clínico está. Vinimos a hacer una jornada de actividad física y kinesiología para la comunidad con una serie de evaluaciones para ver cómo están las personas, desde lo cardiopulmonar, desde los test de flexibilidad, después de este tiempo por ahí de poca actividad, digamos, o de una actividad no normal y, bueno, evaluarlos a ver cómo están, con diferentes signos vitales y, bueno, diferentes evaluaciones. Hicimos diferentes postas o diferentes stands donde tenemos una charla introductoria de lo que se le va a evaluar al paciente, tenemos una pequeña, digamos, epicrisis que se le hace al paciente con diferentes consentimientos informados de lo que se va a realizar y después, bueno, una zona de lo que es el test de marcha y el test de flexibilidad. Cuando terminan las personas se les entrega un tríptico con los datos y los valores que le dieron y se le hace una devolución de las cosas que tienen que mejorar, ¿no? Esto es salir con el hospital al territorio a presentarnos como servicio y también como profesión en la kinesiología en la población. Estos test que estamos están randomizados, están validados y en base a los resultados los podemos comparar con valores estándares. Entonces ellos van viendo en qué situación se encuentran para su actividad física y su salud también. Beneficioso para todos los vecinos y para que nos sirva también de control propio para lo que nos tenemos que atener de a lo mejor olvidarnos de ciertas comidas y ciertas costumbres que no son beneficiosas para el organismo después de determinada edad. En este momento todos los resultados fueron positivos. Sería lindo que los vecinos colaboren, se vengan a hacer este test porque es muy importante para evaluar a todos, aunque sean chicos sanos, pero que se evalúen.